El que me lleva la vida hasta su puesto a queda loco Porque tengo mujeres que yo ni las conloco El que me lleva la vida, 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 vida hasta su puesto a queda loco Vida, 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 vida hasta su puesto a queda loco Vengo más mujeres que cuarto en el pantalón Buenas noches, buenas noches, ya lo que hay, llegó el pato No hay que preocuparte ni ganar mucha saliva, llegó el dominicano masico, papá Entonces para las mujeres que no vengan de ningún hombre Que siempre se nos cuantó Esas son las que me gustan, esas son de la mía, convenció cada boquillo Y los tigres que son igual que yo, más fue lo que el diablo Pero no le ponemos la boquillo porque vosotros somos Pequeño, 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 pequeño Este es la maldita vuelta, ven y me ha entregado, este es el primero Dice así, vamos a romper Y los tigres que se nos cuantó Y los tigres que no vengan de ningún hombre Y los tigres que no vengan de ningún hombre Y los tiempos muy luchas ¡Gracias! 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 Esta es la vuelta, vamos a ver, que a todo el mundo con la bola arriba, con la bola arriba. Esta es la vuelta, vamos a ver, que a todo el mundo con la bola arriba. Esta es la vuelta, vamos a ver, que a todo el mundo con la bola arriba. Esta es la vuelta, vamos a ver, que a todo el mundo con la bola arriba. Esta es la vuelta, vamos a ver, que a todo el mundo con la bola arriba arriba. Esta es la vuelta, vamos a ver, que a todo el mundo con la bola arriba 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!